La sexta censura Fotos del chalet de Iglesias e Índalo evitallar del plató El casoplón del líder de Podemos a Irene Montero encendiaba la sexta noche. ¿Pero no te parece que enseñar esas fotos a centrar en lo privado? Protestaba Iñaki López y llegaba a lo peor. La sexta noche registraba este sábado uno de los momentos más tensos de los últimos meses al registrarse un enfrentamiento entre el presentador del programa, Iñaki López y el periodista Eduardo Hinda por culpa del polémico chalet que han adquirido en Galapagar Pablo Iglesias e Irene Montero. Todo ocurría cuando Iñaki López mostraba unas fotografías del interior del casoplón, pese a la oposición del presentador de la sexta. El contertulio defendía que cualquier persona tiene el derecho a comprarse la vivienda que le dé la realísima gana si lo ha ganado honradamente. Eso en primer lugar. Yo creo en la meritocracia y en la libertad individual como motor del progreso colectivo e individual de una sociedad. Lo que sí discuto es la incoherencia de estos dos personajes. Irene Montero, en el currículum oficial de su página en el Congreso de los Diputados dice que es aprendiz a los que luchan por el derecho a una vivienda digna y yo te pediría, querida Irene, que lo cambies. Eres catedrática porque ese casoplón no lo puede tener cualquiera, explicaba Iñaki López. En su argumento continuaba explicando que estos señores criticaban al señor de Guindos por comprarse una casa de 600 mil euros hace seis años. El señor de Guindos la compró para su hija y tiene también todo el derecho del mundo. Esta vivienda no es de 600 mil euros, es de 660 mil, más el IVA, más el impuesto de actos jurídicos documentados, más los gastos de notaría y de registro. Estamos hablando de una vivienda de unos 700 mil y pico euros e incluso han dicho que van a hacer una reforma, con lo cual estamos hablando de mucho más dinero. Inda acompañaba su intervención mostrando grandes fotografías del interior de la vivienda y provocaba el primer intento de López de evitar que eso ocurriera, pero Eduardo, no te parece que enseñar fotos del interior de la casa es entrar en lo privado. Entonces se producía un rifirrafe entre ambos. El contartulio defendía su libertad de enseñar las fotografías y el presentador la suya de criticarlo.Tú tienes tu libertad para enseñarlas, pero también la tengo yo para dar mi opinión y esta es una pregunta que yo te hago a ti. ¿Crees de verdad aporta mucho el enseñar el interior de la casa? Periodísticamente es interesante. No se suelen mostrar las casas de los políticos. Einda sentenciaba, son personajes públicos y tenemos derecho a saberlo y a reconocerlo, momento en el que era estratégicamente interrumpida su intervención precisamente para dar paso a un video resumen de la rueda de prensa que ese mismo sábado habían ofrecido Iglesias y Montero para anunciar el referéndum interno sobre su continuidad en la dirección de Podemos y en el Congreso. ¡Gracias!